Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. La verdad es que, como decía alguna de las personas que han precedido en un sola palabra, los datos objetivos, ya sin entrar en valoraciones propias, son muy negativos en líneas generales y, desde luego, el problema de los datos objetivos es que detrás están las personas y, por lo tanto, hay que buscar solución. Lo normal a estas alturas del año es que se estuviera hablando de presupuestos pero con algún dato y eso es lo llamativo. Lo llamativo es que, hasta este momento, todo lo que se habla de presupuestos, lo que se habla fuera de la Cámara, una vez más, con tanto Gobierno que hay, un Gobierno tan inmenso como es este, llama la atención, una vez más, el poco interés que tienen para ellos las sesiones plenarias. Hoy veíamos al ministro de Justicia que le afeaba al Partido Popular que no estuviera todos sus diputados aquí, cosa que no es posible por la situación, pero veo que en el Gobierno hay muchos, que muchos no tienen mucho que hacer y, sin embargo, son incapaces de sentarse aquí. Dicho lo cual, yo creo que teníamos que tener ya el presupuesto, ver presupuestos, ver números de los presupuestos, no ver cosas al lado de los presupuestos. Todo lo que se está negociando al lado de los presupuestos es que no voy a entrar ahora, pero sí ver los números, porque los números van a ser los que van a contribuir a poder hacer la posible reconstrucción. Y es llamativo que eso no ocurra. Yo no sé si el problema es que entre los dos socios de Gobierno primero tienen que negociar abrazo partido dentro del propio Gobierno, luego venir aquí, intentar pactarlo con aquellos grupos a los que les van a dar cosas que no tienen nada que ver con el presupuesto y, a partir de ahí, ya que lleguen al conjunto los españoles. El problema es que no se puede esperar. Es que la gente lo está pasando mal. Es que las cosas no se pueden abrir. Es que ahora estamos hablando de que se puede volver a cerrar muchas cosas otra vez y, por lo tanto, dejen ya de marear. Traigan unos presupuestos que se puede hablar de números y de cosas concretas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, AJPNV tiene la…